Bueno amigos, pues estamos aquí una vez más, en nuestro aviario, aquí os muestro algo de de los exóticos, de la suelta, en este día de mucho viento y mucho frío. Y bueno, que deciros, nuevo cambio en el canal y espero que definitivo, si no nos vamos a volver loco, porque no me decido ni yo. Aquí tenemos a las calleras de mandarines, la desee aquí por diversos motivos. Uno era porque en jaula mataban a las crías, no sé por qué, a algunas crías las mataba, a otras crías, perdón, los huevos salían claros, otros huevos se mueran con los pollos dentro, me cansé y lo he hecho a la suelta, que ellos están mejor, están más, más jorgaos, están más despejados y demás, y bueno, que se queden ahí, que críen como quieran. Ahí tienen su nido, ¿vale?, para que vayan haciendo los nidos y demás. Y bueno, por otro motivo, por lo que les he hecho a la suelta, es por una sorpresita, ¿verdad? Pues esta es la sorpresa, de nuevo he metido canarios, ¿vale? Este es un canario del amigo Juan Santo, de aquí de mi pueblo, un compañero mío, este es un macho amarillo intenso, de 2015, si mal no recuerdo, 2015 me lo ha regalado, y el otro es un machito timbrado, de 2017, si mal no recuerdo. Ahí lo tenemos, y bueno, aquí están sus hembras. Aquí tenemos una amarilla nevada, con una fuga melánica, y una hembra de timbrado. Le tengo puesto su bola de grasa, su arpiste, y espero que no haya ningún percance. Ustedes diréis, ¿una hembra nevada con un macho amarillo nevado? Puede ser, puede ser, la verdad. Yo he escuchado diversos problemas de que salen quiches, de que salen cosas, pero bueno, yo lo voy a intentar, lo voy a juntar, y es por ello de que me han dicho a mí que nevado por nevado, en estos canarios, salen unos pájaros, un poco más cortos y un poco más plumones, ¿no? Más gordos, más robustos, más anchos. Pero bueno, aquí no acaba la sorpresa. Tenemos más cositas, como son estas. No sé si lo reconoceréis, pero estos son dos machos de FIFA Fancy, ¿vale? De la, vamos, es de estos canarios, se los compré yo en este campeonato de FIBE de Sevilla, al amigo Carlos Feria, que de aquí le doy un saludo, si le ves el vídeo y demás. Y un saludo también a José Gregorio, que me ha ayudado también a conseguir estos ejemplares, que fue el que me pasó el contazo de Carlos. Y bueno, estos son los dos machitos, y estas son dos hembritas. Dos hembritas muy guapas, la verdad. Estoy muy contento con ellos, espero que no haya tampoco percances y demás, y bueno, esto es lo que hay por ahora aquí en el aviario. Las dos parejitas, perdón, las cuatro parejitas de canarios, y las parejas de diamantes y demás exóticos, que están todas en la suerte. Todas. Así que bueno, amigos, espero que os guste mucho el nuevo cambio que es en el aviario, se va a quedar estable, canario exótico, pase lo que pase, y bueno, a seguir para adelante con esto. Un saludo también a todos los que vi allí en el campeonato nacional de FIBE en Sevilla, al Alien Adobo también, al amigo Juan Francisco Burgo, le dio mucha alegría verme. Después a, cómo no, a Puma, Pico y Pata, José Manuel, y a Edu, sobre todo. Y aunque no lo viera, a Vicente, ¿vale? El canario, el canario, como me dijo a mí el amigo Edu. Así que nada, un saludo a todos los que vi, a José Manuel también, que siempre me comenta en todos los vídeos, y quien no sepa quién es, para que se siente identificado. Un sepa al harto, ¿vale? Un hombre harto y demás que me comenta los vídeos que iba con su hijo. También un saludo a Tezga Vipal, ¿no? A la marca Vipal, que le da aquí mando un saludo a Álvaro, que estuve hablando con él y demás. Y nada, aquí tengo los exóticos, mira, mira cómo le canta el moteado, y un abrazo a todos.